Abrir la mente a la diferencia, probar nuevos sabores, nuevos sonidos, ritmos, palabras, bailes, consejos, miradas y demás. Escojo esta porque creo que esa es la forma más efectiva en la que podemos ser empáticos con los demás. Saber que nuestra forma de hacer las cosas no es la única que es válida, son los únicos sabores ricos, no son las únicas tradiciones que valen la pena. Y creo que en cuanto uno se da la oportunidad de conocer cosas nuevas y todo eso, también se da la oportunidad de conocer por qué las personas son como son y así generar empatía con ellos o con ellas.